Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron la inauguración de siete cuadras nuevas de calles en el barrio Camilo Ortega, ubicado en el Distrito 3 de la capital. Estamos muy contentos en la comunidad en el barrio Camilo Ortega del Distrito 3, el tercer barrio más grande que tenemos en el Distrito 3. Y hoy nuestro buen gobierno a través de nuestra alcaldía ha llevado bienestar a más de 6.900 hermanos y hermanas protagonistas de ese sector a través de la entrega de esta obra maravillosa. Son siete cuadras que tenían años, la verdad que este barrio formado después del terremoto de 1972, así que tenía años esta familia, sin embargo hemos atendido poquito a poco y llevándole bienestar, llevando estas cuadras nuevas. Aquí se hizo una inversión de 7.246.000 y como les decía, atendiendo a más de 6.000 hermanos y hermanas. Solo en este sector del Camilo Ortega nosotros hemos invertido del 2009 a la fecha más de 23 millones de Córdoba y vamos avanzando. Realmente aquí no existía el agua potable ni la energía eléctrica por muchos años, sin embargo ese es un compromiso que hoy en día está cumpliendo nuestro buen gobierno. Del programa de Calles para el Pueblo llevamos un avance significativo, llevamos prácticamente 25.18% de las 1.027 cuadras, 258. Con esta estamos ya cumpliendo con la comunidad, con los barrios de los diferentes de nuestro municipio. Estas calles eran calles cauce, calles donde se transitaba en tierra y hoy en día es un sueño hecho posible y gracias a esos héroes y mártires. Cuando yo vine aquí a estas calles estaban malas, estaban todas quebradas, estaban todas deterioradas, estaban todas desbaratadas. Pues en primer lugar agradecemos, agradecemos en primer lugar al grito y las manos que se han preocupado por las calles, por los terrenos, por la luz, por el agua. No había agua, no había luz, no había, no estaba ese proyecto. Pero agradecemos en primer lugar a Dios, agradecemos que nuestras calles están buenas, están reparadas, hay luz, hay agua, hay todo, gracias a Dios. Para Noticias 12, Gloria Campos.